Música América Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada del mundo Y del clima pasamos al reporte del tráfico hoy en la capital de la república Y como ya es costumbre todas las principales avenidas de la ciudad presentan gran flujo vehículos A los oyentes recomendamos no tomar la NQC de la autopista norte debido a la fuerte congestión que hasta ahora presentan Hemos pasado de una tasa de urbanización del 64% en 1980 al 79% en 2010 Música De continuar esta tendencia en el año 2050 el 87% de la población vivirá en ciudades Lo que dificultará cada vez más la movilidad Estamos en el momento perfecto para buscar otras alternativas laborales En donde el trabajador no tenga que desplazarse todos los días a una oficina No tenga que enfrentarse a toda esta... En Bogotá se realizan 9 millones de desplazamientos diarios De los cuales cerca del 50% son por motivos laborales Música Con la masificación del teletrabajo tendremos ciudades más sostenibles Trabajadores motivados y más productivos Todo esto se verá reflejado en los resultados de su compañía En teletrabajo llevo un año larguito Yo hago seguimiento a todas las órdenes de compra que genera Carvajal Tecnología y Servicios El hecho de que ellos llegaran y me encontraran aquí Pues para mí es una alegría muy grande Porque yo tengo varios hijos y no tuve esa oportunidad con los otros hijos En este momento tenemos mil ocho teletrabajadores Y desde estos cuatro años hemos venido acompañando este proyecto Con el fin de darle a la organización una nueva forma de trabajo Y ha sido muy efectivo Y obviamente también hay un impacto social y ambiental En la medida en que las personas se desplazan menos a sus lugares de trabajo Lo invitamos a sumarse al teletrabajo Por una ciudad más sostenible Música 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 Música